Tiene ahí un... un repugnado de llamar a la cámara. Es una cancióncillo de esta, eh, que nos gusta. ¿No haces una cosilla? ¿El estómago para arriba? Buenas tardes desde M95 Televisión, retransmitiendo ahora en directo en Youtube. Y estamos hoy, pues nada más y nada menos, con el presidente de la agrupación de cofradía, Francisco Gil. Bienvenido. Muchas gracias. Y con la hermana mayor de La Soledad, nuestra amiga Isabel Mata. Gracias, Antonio, por la invitación. Enhorabuena, Isabel, por el Vía Crucis del otro día, que ha sentado cátedra de cómo se puede hacer una cosa con devoción bien hecha y con ordenación. Desde luego, ha sido un acto... hemos empezado fuerte la Semana Santa con ese acto vuestro, que seguirá, pues, con todos los viernes de los Vía Crucis de las distintas cofradías. Entonces, vamos a decir al presidente de la agrupación un poco lo que hemos hecho ya desde el miércoles de ceniza pasado, a lo que queda por hacer y cómo va a ir este año y si hay alguna novedad o algo que tengan que saber nuestros televidentes. Bueno, pues, bueno, empezamos el miércoles de ceniza con esa... con la misa, ¿no?, y la imposición de las cenizas. Y, a continuación, un Vía Crucis dentro de la parroquia, que también fue algo novedoso porque... estuvo la banda municipal de Marbella y, en fin, la verdad que fue algo nuevo y quedó bastante bonito, ¿no? Después, bueno, hemos tenido también presentación de cartel, presentación de pregoneros. Este año tenemos la suerte de tener un grandísimo cartel, ¿no?, de Semana Santa. Este año el protagonista es la Hermandad de la Soledad, ¿no? La Soledad, como bien sabéis, cada año le toca una hermandad y este año, pues, le ha tocado a la Hermandad de la Soledad. Un gran cartel, efectivamente. Un grandísimo cartel. Yo creo que ha sido todo un acierto por su parte, ¿no?, por parte de la Hermana Mayor y de su Junta de Gobierno, de elegir a Antonio Montiel como el autor del cartel y, bueno, pues, la verdad que todos muy contentos por la obra de arte que ha hecho, ¿no?, para ese cartel anunciado de nuestra Semana Santa. Tenemos también este año la suerte de tener con nosotros a un grandísimo pregonero como Federico Vallés, ¿no?, Pollinico y de la Soledad, ¿no? Por eso digo que la Soledad sigue estando presente en esta Semana Santa. Y la verdad que, bueno, pues, la experiencia que hemos tenido con el tema del cartel ha sido preciosa porque lo presentamos en Marbella y gracias a Manolo Lavigne, ¿no?, que siempre lo digo, es experto en toda la preparación de cualquier acto y fue un acto espectacular en el cual disfrutamos todos mucho. Después tuvimos la posibilidad de ir a Fitur, que estuvimos, tanto Isa como yo estuvimos en Fitur. Y yo. Y tú. Todos los años. Y, bueno, pues, la verdad que también, ¿no?, nos acompañó para ese momento Antonio Montiel, autor del cartel, y, bueno, pues, ha sido un grandísimo inicio, ¿no?, y después... Todo el mundo quería estar allí, no cabía, era tan pequeño el sitio, cantidad de gente que quisieron ir a presenciar semejante acto porque era un prestigio para Marbella, el poder presentar la Semana Santa, nada más y nada menos con la Soledad y con esa pintura de Antonio Montiel que, desde luego, dejó a la gente con la boca abierta, ¿no? Sí, la verdad que ahí empezamos muy fuertes, ¿no? Y después tuvimos, pues, bueno, ese vía crucis que hace todos los años la agrupación de confradía. Este año la hermandad encargada de toda la organización era la Soledad. Y, bueno, pues, otra vez Manolo Lavigne, bueno, pues, nos asombró a todos, ¿no?, con esa vía crucis diferente a lo que estábamos acostumbrados, pero que para mí fue algo único, ¿no?, y especial, y algo que yo creo que se va a quedar grabado en la retina de todos, ¿no?, yo creo que de todo, ¿no?, la puesta en escena, el cariño, el amor con que lo hace, y la verdad que gracias a él y gracias a la Soledad, a su hermana mayor, y a todas las hermandades, tanto agrupadas como hermandades de Gloria, pues, conseguimos tener una... Participar. ...una tarde mágica, ¿no? Efectivamente, por eso yo quería que habláramos de lo que ha pasado, porque han pasado muchas cosas, y como hemos empezado hoy los programas de Semana Santa, pues, habría que decir un poco qué había habido de aquí para atrás. Isabel, ¿cómo está tu confradía este año? Bueno... Con ese honor tan grande de estar los carteles. Estamos pletóricos, porque, fíjate, ¿no?, como contaba el presidente, iniciamos con la presentación del cartel, que fue algo, pues, bueno, yo creo que precioso, muy sentido, nos acompañó muchísima gente en la iglesia, luego pasamos a Fitur, una experiencia nueva que no habíamos tenido nunca, Antonio Montel vino con nosotros, una persona excepcional, que además ha retratado a la Virgen con alma, por eso se le llama el pintor de la mano, porque es la Virgen de la Soledad con alma, y bueno, de ahí hemos pasado al vía crucis de la agrupación, organizado en esta ocasión por nosotros, con la mano de Manolo Lavigne, evidentemente, detrás de todo, y haciendo que la puesta en escena sea algo, algo que no te espera, si algo que al final te llega al corazón, ¿no?, pues con la ayuda de todas las hermandades, porque todas se han volcado en estar con nosotros, en acompañarnos, y en el que ese vía crucis fuese especial, y bueno, pues con un sabor de boca buenísimo, la verdad que no podíamos haber empezado. El padre de Manolo estaría arriba, gozoso de ver que su hijo ha sabido meterse en toda la Semana Santa, que él lo intentó varias veces, quería dejarlo de hermano mayor muchas veces, lo traía un poco, luego se echaba para atrás porque no quería soltar el puesto, pero no se ha equivocado en tener un sucesor fabuloso, y luego andar con esta mujer Isabel también, que ha sabido acompañar al hermano mayor y la hija, que vamos, que fue extraordinaria el otro día, dejó a la gente con la boca abierta, te dijo el presidente de la agrupación, ya tiene una presentadora de protocolo, ahí que sabe dónde está, que es la asignatura pendiente de encontrar siempre a una persona con una voz, que sea voz precisamente de artista, la gente decía, pero ¿quién ha venido a presentar el tema?, la gente que nomás que escuchaba la voz, la voz le va cambiando, lógicamente, y la voz que tenía dejaba a todo el mundo gratamente sorprendido. Pues sí, es difícil superar a los padres, porque los padres cada uno en su momento, pues tienen, es complicado, pero creo que la hija Candela demostró que con la edad que tiene, cuando llegue la edad de los padres, bueno, pues va a ser algo muy importante en nuestra Semana Santa, porque eso se nota, yo creo que cuando tú ves a un joven que vive, transmite, sabe transmitir, que es lo complicado y lo difícil, y ella creo que demostró con creces que está capacitada para ella, entonces yo creo que va a haber una gran sucesora en la soledad. Ya te veo cara de tranquilidad. Y espero, y espero, bueno, pues que yo pueda disfrutarlo, ¿no?, verlo, ¿no?, y disfrutarlo, porque creo que va a ser algo también importante la Semana Santa de Marbella. Para todos los cofrades y los que estamos más metidos en el tema, es una tranquilidad tremenda encontrar personas como ella, que saben interpretar y sentir la Semana Santa. Entonces sentir la Semana Santa es importante. Allí estaba viendo el programa de Canal Sur, que han empezado ya con los temas de Semana Santa, las imágenes y el tema, y escuchaba a todos los protagonistas, los distintos sitios, los distintos pueblos, y te encontraba el clan familiar que en todas las cofradías era necesario. Desde el abuelo hasta el nieto, todos trabajaban para cofradías, fueran lo que fueran. Y, desde luego, es un orgullo ver que en Andalucía y por todos lados, pues nuestras profesiones le quedan muchos años para que quieran quitarla, que no lo van a quitar nunca porque está arraigada dentro del pueblo. Es que yo creo, Antonio, que lo bueno de pertenecer a una cofradía es pertenecer en familia. ¿Por qué? Porque al final compartes. Porque cuando Paco tiene que pasar tanto tiempo fuera de casa, si le acompaña a su esposa, si le acompaña a sus hijos, pues él dice, estoy tranquilo, porque todos estamos compartiendo. A nosotros en casa nos ha pasado lo mismo. Candela viene... Bueno, yo cuando, por suerte, encontré a Manolo y me acogieron en esa familia con los brazos abiertos, pues ellos me han enseñado a amar a la Virgen, me han enseñado a cuidarla, pero Candela igualmente. Candela conoció a su abuelo como hermano mayor, después ha conocido a su padre como hermano mayor, y ahora me conoce a mí como hermana mayor. Entonces, Candela ha estado en todos los actos de Semana Santa desde que tiene un año. Todos los pregones los conoce. Sí, sí. Ha estado en todas las misas, en todos los viacruces, y ella lo siente. Es que la cuestión es que ella lo siente. Eso es lo que yo digo. Entonces, ella me dice, mamá, es que tengo una cosa aquí. Sí, se ve claramente que no va de compromiso porque es hija de, sino que le gusta a ella. Sí, sí. Y todos verla con esa sonrisa y con esa gana de participación, dicen, qué divino, esto hay sucesión. Sí, es lo importante, que la familia siempre esté unida en ese... Este año la salida profesional, ¿qué nos puede decir para nuestros televidentes? Bueno, Antonio, pues nuestra salida profesional, viernes santo, nueve y media, salimos tras la hermandad del Santo Sepulcro. Que es la que estamos viendo en pantalla ahora, luego tiene que salir después vosotros. Y bueno, como novedad este año, si los telespectadores han visto un poquito del viacrucis, anunciando cada estación iba una campana tubular. Entonces, esa campana tubular va a ir delante de la Virgen solicitando silencio. Si nosotros ya salimos en silencio, queremos que el público lo sienta aún más y vamos a hacer esa solicitud a través de esa campana, que creo que nos va a ayudar muchísimo. Pues yo creo que es muy apropiado para un viernes santo disciplinar a la población, sean creyentes o no, respeten la forma de procesionar de cada uno y ayuden a que sea el acto mejor gracias a todos. Y Paco, ¿cómo va la agrupación? ¿Qué actos quedan todavía? Bueno, a nosotros nos queda un acto importante, ¿no? Como es el pregón, ¿no? El pregón de Semana Santa, como ha dicho Federico Valle, va a ser el pregonero y es una persona... El día... El día 16 de marzo, sábado. Es para recordarte a la gente y estéis mal. Después de misa de 20 horas. Bueno, pues Federico lo conoce. Federico es divino. Cualquiera que vaya a escucharlo, se va a reír uno y lo va a pasar uno bien. Lo conocemos todos, ¿no? Un grandísimo cofrade. Y transmite muy bien. Transmite muy bien, como tú bien dices, seguro que nos contará más de una de tus anécdotas. Y deseoso, ¿no? Deseoso que llegue ese día porque creo que va a ser un grandísimo pregón. Y una vez que termine el pregón, bueno, pues ya estamos inmersos en la Semana Santa. Y bueno, pues esperando para disfrutar de todas las hermandades, ¿no? Porque yo creo que Marbella ha habido un crecimiento bastante grande de todas las hermandades. Y que este año tenemos un paso más, una hermandad más. Este año tenemos la suerte que comenzamos la Semana Santa el sábado. Ah, con la amargura. Con la amargura, efectivamente. Yo creo que siempre lo digo, ¿no? Unos chavales que empezaron jugando a ser cofrades y han conseguido hacer una grandísima Semana Santa. Una grandísima hermandad, ¿no? Y son todo un ejemplo. Son un ejemplo de sacrificio, de entrega. Y la verdad que es una suerte para la agrupación porque, bueno, ya nos pidieron, nos solicitaron entrar en la agrupación de cofradía. La agrupación de cofradía lo llevó a Cabildo y se aprobó. Entonces, bueno, podemos decir ya que tenemos una hermandad más agrupada y encima una hermandad que viene pegando fuerte y que seguramente nos va a poner las pilas a todos. Ah, pues yo creo que estos días que vienen, estos martes que vamos a ir grabando, pasarán una representación de cada una de esas cofradías. Esperemos que por cuestiones de trabajo, si no puede venir el hermano mayor, pues venga algún directivo para que todos puedan decirle a los televidentes lo que quieren de la Semana Santa y la colaboración que piden del público, como en este caso Isabel ha dicho algo muy importante, como quieren ellos que transcurra el tema. Va a transcurrir dentro de su cofradía, no tiene problema, pero el público que les va a ver, pues le está pidiendo que guarden silencio cuando ellos pasen en la procesión, que además lo hacen a un ritmo muy bien, que no hay que estar esperando que viene, que no viene, que ahí tarda, que no tarda. Ellos llevan metódicamente un ritmo muy bueno, gracias a la horquilla, que es maravilloso escuchar ese fondo de toque de las horquillas, a los que peinamos cara, pues nos recuerdan otros tiempos, lógicamente, que ya existía, se perdió durante un poco de tiempo, y la han vuelto a retomar, y desde luego es un toque a la Semana Santa, el día del silencio, que es mejor que escuchar ese fondo. Yo creo que de lo que estabas hablando, las hermandades han conseguido que las personas que están viendo la procesión guarden respeto, y lo que lo han conseguido a través de la organización y a través de la seriedad. Yo creo que eso transmite al que está fuera del corte coprocesional, le transmite la seriedad, y yo creo que en ese tema Marbella ha evolucionado bastante. Yo cuando había veces, cuando hace muchos años, se hacía el traslado del yacente, y aquello era tremendo, porque aquello era una hora en la que estaba la gente en los bares, y era muy complicado. Y yo creo que ahora no, yo creo que ahora hemos conseguido transmitir esa seriedad, y bueno, pues creo que se viven momentos inolvidables y momentos preciosos en la Semana Santa de nuestra ciudad. Estamos viendo ahí unas mantillas con la saeta, que es algo, lógicamente, del pueblo andaluz, y esa es la forma que tienen de rezar para las personas a sus sagrados titulares, y que la verdad son actos también muy bonitos dentro de la Semana Santa, durante todos los días de la semana, pues viendo como los devotos rezan a su Cristo y a sus vírgenes, pues cada uno como sabe hacerlo. Unos son mejores, otros son peores, y si es la soledad, pues son exclusivos. Porque saben encontrar esa persona idónea, y estamos acostumbrados, antes de la salida en esa Iglesia de la Encarnación en silencio, pues ver de cantar esas grandes profesionales que trae. Y este año trae cómo anda la cosa, porque eso cada vez es más difícil, porque si traía un figura, pues ya es de figura, es más figura, y cada vez es más difícil que en su calendario tenga un hueco para venir el Jueves Santo, el día más importante y más demandado en toda Andalucía para salidas profesionales. Bueno, como sabéis, Diana nos ha acompañado todos los años que ha podido. Exacto. Sí que es cierto que su trabajo ha ido cambiando, y el año pasado tenía una obra de teatro, y ella nos pidió perdón por no poder venir a acompañar a la Virgen cuando ella viene, es un ángel y lo hace todo altruistamente. Y bueno, nosotros, cómo no le podemos decir, pero Diana, si es que es tu trabajo, tú no puedes dejar de trabajar para acompañar a nosotros. Ella está invitada, ella lo sabe, si su trabajo se lo permite siempre viene, y si no, pues bueno, nos acompañará música, siempre vamos a llevar a acompañar a la Virgen en esa salida en el templo y en ese acto que hacemos para los hermanos muy de recogimiento. Estará la soprano seguramente, y bueno, prepararemos algo especial con esa mano que nos ayuda siempre que es de Manolo, que por cierto, Antonio, si me gustaría decirte a colación de lo que tú has dicho de que su padre estaría muy orgulloso, Manolo, la Virgen hijo, va a ser la primera medalla de oro de la Hermandad de la Soledad. Bueno, enhorabuena. Por supuesto se la merecía su padre tras 50 años como hermano mayor, pero ha llegado un momento en el que la hermandad recoge en su estatuto esa medalla de oro, no se le había otorgado a nadie, y es el momento de conocerle a Manolo, que lleva 64 años trabajando por y para su hermandad, no solo esa mano que tiene en todos los actos y esa preparación, sino esa labor social a la que se ha dedicado durante muchísimos años y sigue haciendo, a través del Economato, con la agrupación de Cofradía, con el presidente, bueno, al mando, y a través de esas acciones sociales que conocéis todos, de viajes al exterior, incluso de España, para ayudar a los que necesitan. Entonces, la hermandad ha tenido a bien este año conceder la primera medalla de oro a Manolo, la Vigne, la Bernia. Muy merecida. Muy merecida. Muy merecida. No sabía nada yo. Yo no sabía nada. Ni al presidente sabía nada. No, no sabía nada. Para ayudar a la televisión, para dar primicia a nuestros televidentes. Y la verdad que súper merecida, ¿no? Yo he tenido la suerte de conocer a Manolo ahora, ¿no? Porque lo conozco hace mucho tiempo, pero de relacionarme con él, ahora creo que... Sí, porque a ti te pilló con el padre, porque cuando tú eras vicepresidente de la agrupación conmigo, estaba entonces Manolo, era el hermano mayor que venía a la cofradía. Y bueno, pues he tenido la suerte de conocerle y la verdad que es impresionante. Y hasta que no lo tratas, no sabe lo que hay detrás de ese hermano. Es impresionante, impresionante y creo que es muy merecido. Y cuando tú le pides cosas, ahí está él, para lo que sea. Hemos tenido experiencia en el Rotary, se ha volcado en Rotary cuando lo del Líbano. En lo que sea. Ahora mismo, pues, ha sido una muy buena situación ponerlo al frente dirigiendo el telecronomato, porque está pasando, lo está pasando mal, porque lo que no puede ser es que desde el gobierno se eche para atrás Eco Rojas, se eche para atrás el tema de alimentos que estaban enviando. Y tú tienes ya una gente necesitada que están confiando en lo que el economato le daba toda la semana. Y entonces ha tenido que salir las cofradías dentro de sus posibilidades a tratar de suplir ese tema, con lo cual es un doble trabajo para Manolo, al ver que no apoyan los organismos, que son los primeros que tienen, que nos han llevado a esta ruina en la que estamos. Bueno, pues la verdad es que cuando yo empecé con la idea del economato, era complicado, era complicado llevarlo a cabo, pero bueno, me dio algo ahí que pensé en Manolo, y la verdad que gracias a él, gracias a él, el economato está funcionando, porque bueno, él me dio otra idea diferente a la que yo pensaba hacer, que me ha demostrado ahora que lo mío era imposible, y lo que él me propuso era lo posible, y bueno, luego el trabajo diario que hace en el economato es increíble, y con Isa, que es la técnico, que también se puso de técnico, pues en la que somos los tres que estamos un poquito más en la parte de arriba, pero creo que hemos formado un equipo que junto con todos los voluntarios que tenemos, que la verdad que son excelentes, tanto voluntarios a nivel parroquia, a nivel hermandad, a nivel amigos, y no olvidarnos, por supuesto, de Protección Civil, que hace una grandísima labor, y bueno, a raíz de esto, comentar que se le va a hacer entrega de la insignia de oro a Protección Civil, tanto por la ayuda que nos hace en el economato, como por la ayuda que nos presta todas las hermandades, tanto en todos los actos, en todos los actos organizamos, ¿no? Se le va a hacer ese reconocimiento este año, y bueno, pues gracias a todos ellos, hemos conseguido que esto funcione, y que funcione, que va como un tiro. Sí, y que ya tenga experiencia de que siga funcionando, que no es una experiencia, sino que ya ha recorrido y ha funcionado. Ha funcionado y se está... Es lo importante, y ha pasado por esta crisis de que me mandaban todos los meses tantos alimentos, y digo, bueno, a primera, ¡pum! Cierro el grifo porque lo tengo que mandar para Marruecos o para Zabedio de dónde. Y entonces es un trabajo para Manolo, que gracias a que él tiene poder de convocatoria, él descuerga el teléfono y sabe que todo el mundo no le falla, porque si no Manolo está encima tuya, entonces no tiene más remedio que no falle. Eso, 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 y muy importante, la relación con el ayuntamiento. O sea, yo al principio, cuando no estaba Manolo conmigo, a mí me costaba Dios ayuda, ¿no?, el conseguir cualquier cosa, ¿no? Y Manolo en cuanto a eso, coge el teléfono y automáticamente está solucionado. Claro, porque es constante, entonces, ¿sabes?, ¿a quién lo llama? Dice, o le digo, o le digo lo que está diciendo, o me va a tener el teléfono todos los días. Nosotros le decimos que es intenso, que es muy intenso. Yo me acuerdo anécdotas del pasado, ¿no?, del régimen previgente, pues los que estaban encima, los hitanos, iban al ayuntamiento a ver al alcalde, al siguiente al alcalde, y, pues, por quitarse de encima, que era todo el día pesado, pesado, pues conseguía las cosas que quería por estar encima del tema, ¿no? Entonces, la perseverancia es importante. Si no se aries, hay que ser aries o tener la constancia de hacerlo. Y, desde luego, todos los cofrades muy orgullosos de que esté él al frente de ese tema, porque sabemos lo difícil que es bregar con eso y con tanta gente necesitada, ¿no? Sobre todo, Antonio, porque Manolo cuando se compromete, se compromete. Sí, sí. Y si él dice, vamos adelante, va adelante, le cueste lo que le cueste, porque a veces le cuesta hasta la enfermedad. Muchas veces digo, Manolo, es que ya no puedes más, no importa, hasta el final. Entonces, sí que es verdad que esa intensidad es, tengo que conseguirlo por los que lo necesitan, ¿no? Y ojalá hubiese mucho Manolo en la business y consiguésemos muchas más cosas, porque, bueno, la ayuda que prestamos es grande, pero... Sí, pero es limitada a lo que te den. Exactamente. Si no te dan más, no puedes dar más que lo que tienes. Sí. No puedes suministrar más temas. Esa es la realidad que hay. A vosotros desde el bazar de Caritas, pues la verdad, pues yo creo que sería buen fichaje que Manolo echara un cable, ¿no? Para que tenga más dinero y se lo llegue para allá. Antonio, que ya no le dan un día para más, dejámoslo un ratito en casa. Mira, cuando algún día deje el enonomato, cuando lo deje algún día que lo dejará, porque lo tiene que dejar y a esto hay que dar el relevo a otro, entonces ahí lo puedes llevar. Mira, yo tengo una anécdota que recién llegaba nuestro obispo, don Jesús, venía... Entonces, es que no tengo tiempo, no doy más. Y dice, esas son las personas que a mí me hacen falta, los que me dicen no tienen tiempo, porque si no tienen tiempo es porque algo están haciendo. Yo, las que tienen todo el tiempo del mundo, por algo será. Entonces, lo importante, gracias a esas personas que no tienen tiempo, son las que se hacen las cosas, ¿no? Pues sí. Y la verdad, la realidad lo he visto yo. Eso, gracias Manolo, es así porque se brinda tope en todo lo que sea. Muchas veces hay una anécdota simple. Mucha gente me dice, ¿tú no eres hermano de San Bernabé? Digo, no, porque se reúnen los martes. Y los martes se reúnen el Rotary. Entonces, ¿yo tomar una medalla por tener una medalla más? No. Si no voy a poder participar, pues no hay que ser. Lo que sea uno voluntariamente es porque va a dar de sí. Luego, ¿voluntariamente quieres ir a la procesión? Pues muy bien. Pero no te puedes comprometer a ser hermano si no vas a practicar el celdo, ¿no? Así es. Entonces, eso es vital. Y a mí me gusta que la gente que dicen algo... Yo te he llamado, ¿no? ¿Has venido voluntariamente? Pues entonces, hijo mío, pues si has venido voluntariamente de que te quejas. Tú no mire qué hace Pepe o Juan. No. ¿Qué haces tú? Somos muy a comparar. No, es que fulanito no lo hace, es que fulanito no ha venido, es que el otro no participa. Somos muy andaluces para ese tema, de querer buscar lo que no hace el otro y que lo haces tú. No. Hay que empezar por qué hago yo y qué doy yo. Decidar de sí, como dice Rotary, antes de pensar en sí. Entonces funciona todo maravillosamente. Llevo 45 años diciéndolo en Rotary y ahí está Rotary que ha supervivido 45 años y se han creado ya en Marbella ocho club rotarios más. ¿Por qué? Pues por la fama de que hay uno que funciona y los demás quieren imitarlo, pues divino y maravilloso. Cuanto más gente haya para ayudar a la sociedad, toda la ayuda es poca. Pues sí. Toda la ayuda es poca. O sea que... Bueno, ¿qué nos hemos dejado por ahí en el tintero? Bueno, como siempre, como otros años, los viernes tenemos vía Crucis. Tuvimos el pasado, si no recuerdo mal, fue el del cautivo. Que bueno, pues un poquito empezó a llovernos un poco, tuvimos que aligerar porque... Y que fue más largo el recorrido. Nos pillaba la lluvia. Pero ahora este viernes tenemos... Mater Dolorosa. Mater Dolorosa. Después otro vía Crucis de la Volumna. En fin, una cuaresma, como siempre, cargada de actos, ¿no? Que en Sevilla empieza la Semana Santa y tú por toda Sevilla, el desfile que ves de gente joven y mayores, todo con el traje desde que empieza la Semana Santa hasta final. Y aquí le damos un significado al traje y la gente son difíciles de colocar. Digo, si hay un traje, vale más barato que comprarse la chacatea y los pantalones. No es tema, porque en euros tienes el traje negro sin problema. Entonces, eso estamos... A raíz de que estoy mirando ahora mismo al yacente, llevarlo todo de traje negro, todo uniformado, y la verdad es una forma preciosa de transportar, de llevar en los hombros a Cristo. Ahora veremos seguramente la salida de la Virgen de la Soledad, de la Iglesia de la Encarnación, que está al salir ahora mismo, porque estará ahora mismo haciendo los actos dentro de los cánticos y de todas esas palabras. Sí, la verdad es que el Viernes Santo, lo que es la salida de la Soledad, es espectacular, ¿no? La verdad es que es un día en el que es complicado para... Por ejemplo, para mí es complicado porque tengo que estar en dos hermandades. Normalmente yo voy directamente a la tribuna, menos ese día. Ese día procesiono con las dos hermandades. El año pasado lo hice con las hermandades y me gustaría este año volver a hacerlo, porque creo que la Soledad este año se merece todo. Aparte del año pasado salir con ellos, este año creo que se merece todo. Este año que es la protagonista de la Soledad. Se merece todo de la gran ayuda que me han prestado. Además, ya se lo dije el día del Viacruci, me daba pena que no fuese al año que viene, ¿no? Como despedida mía, haber tenido la suerte de compartir con ellos ese año, ¿no? Porque la verdad que para mí este año está siendo todo mucho más fácil. Y tengo muchas más felicitaciones porque la organización de todas ha sido estupenda. Entonces este año la salida siempre estoy con ellos porque me parece que es algo digno, es algo único en Marbella, ¿no? Ese momento mágico de recogimiento en la parroquia. Y después, bueno, pues saldré un rato con el yacente y después, pues, si la hermana mayor me lo permite, pues iré con ellos también, iré con ella acompañándola y disfrutando de la soledad, que es algo especial, ¿no? Algo único. Yo desde luego en mi programa, desde siempre que he estado en los distintos puestos, bien de la agrupación o de la cofradía, sea de hombre de a pie o de cofrade, de teniente hermano mayor o de presidente de la agrupación, no he faltado a ningún acto de la salida procesacional de la soledad. Oye, para mí era un tema desconocido, o sea, yo... Sí, sí, porque no lo había vivido desde dentro. Bueno, porque también es normal, ¿no? Es un acto íntimo de ellos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Como tenía la pollinica, tenía su acto íntimo, es un acto íntimo en el cual, bueno, pues, el que iba invitado, pues tenía esa suerte de poder asistir. Y yo, aprovechando la cobertura de ser presidente de la agrupación, pues me colé el primer año y desde entonces... Desde entonces... Ya sabes la puerta por la que tiene que entrar. Pero, bueno, yo espero que cuando deje de ser presidente, como presidente de Mérite... Te deje, te deje. Me deje en un huequecillo, por lo menos que se den la vuelta para que yo pueda meterme... Yo te puedo asegurar que te deje. Sí, ¿no? Y además lo comparto... Y además lo comparto... Además, tengo la suerte que lo comparto con mi familia, que mi familia es muy cofrade y mi hijo Javier es mucho de la soledad y se lo sabe. Y, bueno, pues tengo la suerte encima de vivirlo con la familia, ¿no? Que es algo... Yo creo que lo más bonito de todo esto es que todos acompañemos en ese momento tan terrible a una mujer que acaba de perder a su hijo. Entonces, yo creo que nos unimos todos en ese sentimiento, en ese dar el pésame y acompañar a la Virgen y decirle, nosotros nunca te vamos a dejar sola. Él no está, pero te vamos a ayudar a que se te haga un poquito más... Llevadero en la pena. Menos intenso. Eso... Es un río de la que habla Paco de que... Porque él llega con sus hijos, su hijo Javier es aférrimo a la soledad, pero llega con su mujer, pero es que su mujer lo siente igual, pero es que yo estoy con Manolo, pero es que salen los horquilleros, pero es que están todos los hermanos, porque están las mantillas, porque están aquellas personas que son hermanos pero que no desfilan. Están aquellos compañeros de agrupación y de otras hermandades que nos miran de la misma forma. No hay que decir nada, Antonio. Paco, tú lo sabes. Nosotros no tenemos que decir nada, pero todos estamos sintiendo lo mismo. Es esperar que ella se levante para que en ese balanceo podamos ir acompañándola y arropándola. Fíjate que ella es la que nos arropa con su manto, pero en ese momento nosotros queremos darle calor para que no se sienta sola. O sea, es que no tenemos, yo creo que un momento más bonito que ese. Y además que consiguen que sea así, porque tú puedes hacer un acto en el que salga la soledad a la calle, pero lo hacen de tal forma que es lo que dicen, te metes en el papel y estás ahí y te llega al corazón. ¿Qué es lo que se pretende con la Semana Santa? Con la Semana Santa se pretende que no veamos pasar una imagen, que veamos pasar a Jesucristo, que veamos pasar a su madre y que miremos al pasado y veamos que realmente eso sucedió y que realmente fue un auténtico calvario tanto para Jesús como para su madre. Y yo creo que eso, aparte de la soledad, por supuesto, todas las hermandades, con lo que he dicho antes de la seriedad, con la que se hace y lo bien preparado se ha conseguido aquí en Marbella. Claro, porque al final evangelizamos en la calle y tenemos que hacer sentir al ciudadano cuál es realmente ese sufrimiento y lo que Jesús entregó por todos nosotros para facilitarnos, para darnos, para ofrecernos la salvación. Entonces, pues que no quede en vano ese esfuerzo que hizo ese gran hombre, el hijo de Dios, a venir, a ayudarnos, a dar su vida por nosotros y su madre, la pobre, pues pasó ese calvario del que habla Paco sabiendo a lo que se tenía que enfrentar su hijo y fíjate, esa cara de no tener rabia, de paz, de tranquilidad, de tristeza, por supuesto, pero de saber que su hijo lo ha dado todo por nosotros. Y esa imagen tan antigua de Marbella, conocida por tantas generaciones, donde yo me acuerdo, desfilar, mi padre no podía salir, pues entonces la túnica la tenía que sacar yo porque las túnicas no se podían quedar en casa. Entonces, en aquella época llevábamos las colas, antes que existieran los gamberros, entonces llevábamos las colas y nadie se metía con las colas. Ahora llegó un momento porque las colas echaban porquería a la gente y hubo que quitar las colas de los hermanos de fila porque la gente en un momento determinado fueron irrespetuosas. Ahora, efectivamente, gracias a Dios, pues estamos viendo como la gente se van incorporando al fervor y decir, si quiero estar aquí, tengo que estar como estoy viendo que están todos los que están viendo el tema, respetando las tradiciones y la religiosidad popular de todos. Y vemos esa gran devoción cuando vamos por todas las calles que yo me cuesta algunas veces trabajo hablar con el que tengo al lado, porque si ves esa devoción fuera no procede del que uno empiece a comentar con el que tiene clas las cuestiones. Y me entra rabia algunas veces de esa indisciplina que tenemos algunos desde dentro de no saber soportar pues la penitencia que conlleva el desfile desde que sale hasta que llega tu momento, que cada vez es más pesado. Claro, los años no pasan en barde y cada vez pues está uno deseando que corran más, que corran más, porque no pueda aguantar, ¿no? Pero la verdad es un momento y yo como me ha tocado estos últimos años que ha habido otro hermano mayor pues tenía que ir a la tribuna yo. ¿Por qué? Porque como el hermano mayor se pactó que en el santo entierro tenían que tener todos los hermanos mayores, tenían que salir, pues claro, al salir el hermano mayor de la procesión me toca a mí ir a la tribuna. Entonces tengo que correr de estar allí con la soledad hasta el último momento y de allí largarme para la tribuna para intentar de recibirla allí en la tribuna. Y luego me gustaría hablar también de, bueno, desde el último día, ¿no? Que es el más importante, ¿no? La resurrección. La resurrección. En el cual, bueno, pues la agrupación de cofradías procesó en al resucitado y a la Virgen de la Victoria. Y bueno, pues yo creo que es un día que es muy bonito, ¿no? Un día en la que todas las hermandades tanto agrupadas como de gloria disfrutamos mucho porque, bueno, algo muy importante para una agrupación de cofradías es la relación entre las distintas hermandades, ¿no? Y creo que que ahora estamos en un momento fantástico, estamos en un momento en el que todas las hermandades, porque siempre hay cualquier fleco por ahí que se queda siempre y hay cualquier cosilla, pero ahora en este momento como presidente puedo decir que que la relación entre todas las hermandades es fantástica, ¿no? y ya pues ese día que es el día más importante para nosotros pues creo que que entre todas las hermandades conseguimos pues realzar a esa procesión del resucitado y que cada año va más y bueno, pues contamos con San Juan con la suerte de San Juan que también la hemos recuperado y con el cura don José Antonio dijo yo cuando estaba en Marbella salía el San Juan los domingos ¿y ahora por qué no sale? Efectivamente, eso se ha recuperado pero que bueno, gracias a todas las hermandades que sé que hacen un grandísimo esfuerzo porque después de llevar una semana trabajando para poder procesionar sus titulares bueno, pues llega el último día y ahí están todas las hermandades y bueno, pues la verdad que entre todos hemos conseguido pues hacer un día precioso Hombre, la verdad Antonio el que estemos todos juntos en ese momento tan importante en la resurrección al final te hace sentir que siempre tienes alguien al lado para que te ayude y yo creo que eso es fundamental entre nosotros porque entre las hermandades nos ayudamos porque si a mí me falta yo te pido pero si tú me pides yo te doy entonces yo creo que lo más bonito de la agrupación y de las hermandades es que siempre estamos para los que en un momento determinado puedan hacernos una solicitud una petición o incluso decir vamos todos juntos a esto y lo hacemos mucho mejor Mira, ahora hay un detalle estamos viendo esas cruces que últimamente lleva la soledad a hombros pues entonces el Cristo al amor le ha pedido una de esas cruces para el besamano del Cristo y está esa cruz en la alta mayor en el lugar en el que está el Cristo del amor siempre y la cruz detrás con el paño blanco que ha quedado precioso precioso que espectacular porque me ha mandado el hermano mayor me ha mandado una foto y queda espectacular la verdad así que eso son motivos de colaboración y este año pues bueno los candelabros de la Virgen de la Caridad como son los mejorcitos de los que proteccionan pues han pasado más tiempo en la alta mayor que en la capilla porque lo han necesitado para las distintas cosas nosotros este año del Cristo al amor pues se está haciendo el 75 aniversario y hay que estar agradecido a todas las cofradías porque esa salida espectacular del 14 de octubre pues quedará en la mente de todo con ese pedazo de banda de música que podemos oír todos y que la gente la vamos acostumbrando ya a que salimos también dentro del año que no solo es la semana santa y la gente ya cuando tocan cornetas y tambores ya se están aglomerando a los lados esperando a ver qué es lo que viene y preguntando y por qué y esto y van la gente aprendiendo un poco a nuestra idiosincrasia y nuestras devociones o sea que la verdad es un culto popular que gracias a esa salida pues conocen muchas personas que no sabían de la existencia porque a mí me ha pasado en la época de muchas veces presidente de la agrupación de venirte periodista a preguntar por cosas que tú te ponías la mano en la cabeza y dices pero como un periodista no sabe lo que es un cristo lo que es una virgen y lo que es una salida y los nombres de los eseres pues sí desgraciadamente ha habido una época en que no no se ha practicado la enseñanza mucho y no hemos sido capaces de comunicar ahora afortunadamente cada salida procesional cada vía cruz cada cosa extraordinaria vemos como la gente responde y yo me acuerdo que le decíamos al cura pero como vamos a pasar hasta ahora si ahora están todas las mesas están la gente comiendo no importa pasamos que lo vean no estamos haciendo algún daño no pues hay que enseñar a la gente que existimos hay que salir a la calle y efectivamente hemos salido a la calle con las mesas al lado y lado de la gente comiendo y se han quedado calladita cuando ha pasado la imagen correspondiente o sea que la verdad yo creo que vamos bien enhorabuena Paco por todos los años que llevas de presidente de la agrupación y el final que has logrado de esta unión de todas las cofradías con esta savia nueva de Isabel y de otras santas que están entrando desde luego es un tema de continuidad que agradecemos todos porque los que creemos en la Semana Santa lo que queremos es que esto no decaiga y como no decae pues incorporando a la juventud en el tema ahora estamos viendo ahí la salida de toda la representación de cofradías y de la Virgen del Carmen ahí en lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla que van delante de la Virgen de la Soledad que está ahora mismo a punto de salir por la puerta este año del jubileo o sea que este año pues esa puerta está de otra forma y con otro honor porque está toda de flores rodeada y que de alguna forma todas las cofradías tenemos que hacer una pequeña peregrinación a la Iglesia de la Encarnación el Cristo del Amor ya tenemos fijo 25 de Julio día de Santiago en que iremos de nuestra ermita en procesión a la Iglesia de la Encarnación confesión y comulgar y después de ahí pues ir a dar el abrazo tradicional a Santiago en el tema igual que esto pues cada cofradía está buscando su hueco su tema para cumplir con este honor que el Papa ha dejado para Marbella de tener ese jubileo hasta octubre de este año pues sí así lo haremos todas las hermandades nosotros no tenemos fecha todavía pero queremos hacer bueno pues ese camino desde la casa hermandad hasta la Iglesia de la Encarnación para entrar todos juntos y bueno pues esa dispensa que nos da el Papa este año de poder limpiar bien nuestra alma pues llevarla a cabo pues muchísimas gracias a todos a tanto el presidente de la agrupación como la hermana mayor de la soledad que ahora nos va a despedir el acto con la salida de la Virgen que está a punto de salir pero el problema de la soledad es que son o el honor de la soledad es que tiene tantos cofrades que hay que estar un ratito esperando que pasen todos a que ya asome por la puerta la Virgen de la Soledad un año anterior al que estamos ahora este año será distinto con mayor honor porque está en todos los carteles de Marbella y de otro lado tenemos para recordar a la Virgen de la Soledad con ese puñal protagonista en el corazón diciendo el padecimiento de nuestra Virgen de la Soledad en su salida este año a la calle que también tienes el hándicap de cómo la viste este año para que no te critiquemos porque lo que no se callan los cofrades es si tienes que decir algo tú sabes que yo soy partidaria de que la Virgen de la Soledad a Viernes Santo procesione de luto riguroso y así lo hará este año también vamos cambiando ese luto vamos poniendo o quitando algún enser hay un año que el año de la guerra de Ucrania cuando empezó la guerra de Ucrania procesionó sin corona por una forma de respeto a los fallecidos pero Viernes Santo es luto 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 y yo creo que ninguna madre se pondría ninguna alhaja en ese momento y así lo entiendo yo así lo dicen nuestros estatutos y así yo creo que la gente también lo siente lo siente antes hay que recordar que antes que el Nazareno no tuviera virgen la Virgen de la Soledad salía con Nazareno pero con todos sus lujos y todos sus bordados y todos los temas y luego llegaba al Viernes Santo y salía lo que está diciendo ella ella con todo el luto todo en silencio y con esa devoción sí porque yo creo que la sobriedad es lo que nos distingue en el Viernes Santo y así debemos mostrárselo tenemos muchas fechas durante todo el año para que ella luzca para lucir si la vemos allí en la Iglesia de la Encarnación la verdad se ve que es preciosa como la vestir y con que respeto está y no hay una persona que pase por delante que no se pare a admirarla y a verla de como la tenéis sin ser nosotros profesionales de vestimenta de vírgenes y de altar y eso pues se ha logrado competir con los mejores porque se hace lo mejor que se puede ¿no? ¿sabes lo más bonito Antonio? y bueno yo creo que le pasará a todos los hermanos mayores pues ver como la devoción que tú decías ¿no? que pasa alguien y mira y siente yo creo que es lo más bonito que puede tener también o la recompensa más bonita que puede tener un hermano mayor ¿no? que la gente se pare y admire ese titular que tú con tanto cariño cuidas porque ya ves a niños pequeñitos arrodillados allí delante de la virgen y os pasará en vuestra hermandad cuando ha sido hermano mayor de la pollinica entonces eso te dice es que la gente lo siente tú lo habrás visto porque tú te sueles poner en la iglesia en ese sitio pero hay mucha gente que cuando vaya a misa se ponen en los bancos allí al lado de la virgen en esa zona he visto gente que continuamente parece como si tuvieran reservado aquel banco para escuchar la misa de los domingos cuando van o sea efectivamente que hay esa esa devoción que este año pues se ha visto aumentada con el tema de la virgen del carmen que nada más que entrar pues te tropieza con la virgen del carmen ahí tan bien adornada y tan precioso todo que bueno lógicamente te tienes que parar porque te arranca la devoción de la patrona de Marbella ¿no? es un año importante para ellos un año yo creo que gozoso de saber que su virgen va a ser coronada yo desde aquí solo puedo mandarle un abrazo enorme a la junta de gobierno y a toda la hermandad porque están haciendo un trabajo Antonio se están dejando la piel porque coronar una virgen no es fácil tiene muchísimos actos tiene muchísima burocracia que hacer Belén es maravillosa yo bueno solo tengo palabras de admiración hacia ellos porque es que no paran y no van a parar hasta que la virgen esté coronada y eso es fantástico no solo para ellos sino para todos nosotros porque todos nosotros le acompañamos y todo eso repercute en nuestra iglesia en nuestra parroquia en nuestra forma de trabajar ellos siempre están dispuestos también con la hogar que hay que decirlo nos ayudan en todo y bueno pues desde aquí todo nuestro apoyo nuestra fuerza porque a veces yo sé que ellos ay ya no pueden más pero que sepan que estamos aquí para ayudarles en todo lo que necesiten yo se lo digo siempre porque tu padre de arriba estará súper orgulloso que vaya a terminar lo que él quiso que existiera ¿no? el padre fue compañero mío aprendimos la IOU en el mismo colegio y nos conocemos pues desde desde pequeñito ¿no? porque él era la escuela de pescadores de orientación marítima y mi padre era el maestro mi padre era el don Juan cuando estaba dentro de la escuela y cuando salí de la puerta para afuera pues era papá yo me quiero sumar a todo lo que ha comentado Isabel porque bueno es que la verdad que la mandada de la Virgen del Carmen ya parte de la adopción que tiene Marbella ¿no? porque Marbella se vuelca entera con la Virgen del Carmen creo que tanto Belén como toda su junta de gobierno está haciendo un grandísimo trabajo y un grandísimo trabajo que no es cuestión de una semana de un mes es cuestión de un año y son como tú bien dices Isabel muchos actos incansables incansables yo cuando lo veo de verdad que los admiro porque yo tengo poquitos actos y te saturan a veces cuando tienes tantísimos actos como ellos es complicado pero bueno la meta que van a tener al final creo que va a ser un día grande en Marbella y como bien habéis dicho creo que Manolo estará súper orgulloso de lo que está haciendo su familia y de lo que han conseguido yo creo que él no se podía suponer que su hija iba a dar de sí tanto en todos los temas y iba a estar al pie del cañón en todos los actos pero yo creo que ni Belén yo creo que ni ella se lo pensaba ni ella se lo creía que iba a ser capaz porque yo hablando con ella cuando empezó me decía Paco si yo no Paco si yo y creo que que está demostrando con Crecen la grandísima labor que está que está haciendo y no tiene nada que envidiar o sea a lo que hacía el padre y lo que está haciendo un pedazo de hermano no y que para que se vea que la coronación no es una cosa facilona de hacer para nada para nada el doctor que se lo plantee que hay unos citos que cubrir que no es solicitar y que te lo den es solicitar y luego tienes que cumplir tienes que dar callo mucho objetivo y tienes que muchos requisitos que además no son de hoy para mañana que es que tienes que alargar en el tiempo porque dices bueno nos ponemos durante un mes pero es que tienen que alargar durante un año para conseguir esos requisitos y esos objetivos bueno se están dejando la piel se lo merecen y yo creo que va a ser un día grandísimo el día de la coronación para todos no solo para ellos sino para todos los que vamos a estar allí acompañando y aplaudiendo ese momento fantástico pues muchas gracias por haber venido yo creo que vamos a cerrar el acto en silencio viendo como sale la virgen de la soledad en su trono por la puerta de la iglesia de la encarnación como colofón a esta retransmisión nuestra en Marbella gracias Isabel gracias Paco un placer que tengáis suerte y ayuda en todo lo que queda por hacer y vamos a encomendarnos a esa virgen de la soledad que está saliendo ahora por la puerta de la encarnación bien Gracias. 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 Una verdadera joya del siglo XVIII. Gracias.